Soy Efraín Rada, mi programa de interés es Ingeniería de Sistemas y este soy yo. Soy un joven dedicado, carismático, apasionado por aprender, conocer el mundo y ayudar a los que me rodean. Me destaque en mi educación primaria y secundaria por mi rendimiento académico, mi vocación de servir y esa figura de líder que mantengo. He recibido múltiples menciones de excelencia y desempeño académico a lo largo de los años y es mi intención mantenerme destacado en este paso a la educación superior. Tengo un excelente manejo del idioma inglés, certificado como Level B1 por la Universidad del Atlántico. Soy formador de líderes, acreditado por el Distrito Lazadista norandino en experiencia pastoral y acompañamiento juvenil. Siempre me he caracterizado por el compromiso y la fidelidad con las metas que debo alcanzar. He participado de múltiples experiencias multidisciplinares. Asistí a la Jornada Mundial de la Juventud en 2019. Viví un proceso de formación juvenil lazadista en el Distrito Lazadista norandino durante los años 2016 a 2021. He vivido todo un proceso de formación, de cambio, de espiritualidad y de vivir ese amor y ese gozo por el servicio a la comunidad. También he participado en múltiples foros, olimpiadas, academias, competencias de muchos ámbitos culturales y educativos. Estoy dispuesto a ser becario en UNINORT, cumpliendo las exigencias de la universidad y desde el área de las ingenierías, seres y palancas para el desarrollo científico y profesional de la región, convirtiéndome en un excelente profesional. ¡Ese soy yo! Gracias. Gracias. Gracias.